Aventurando por el Cañón de Somoto, en el Departamento de Madrid, nos dirigimos a hacer uno de los más novedosos y emocionantes deportes de aventura, donde pondremos a prueba nuestra resistencia física y el temor a las alturas. Acompáñanos a este nuevo desafío. En esta ocasión vamos a realizar el deporte extremo de rock climbing y el rappel. Para eso llevamos a Ramón que es nuestro guía. Ramón Sandoval. Mucho gusto Ramón, gracias por acompañarnos. Me gustaría que me explicara más o menos detalles sobre este deporte. Algo nuevo en el Cañón de Somoto. Algo nuevo para todas aquellas personas que les gusta la aventura. No importa de qué país sea, si te gusta la aventura tienes que venir al Cañón de Somoto. Llegando ahí al Cañón de Somoto tenemos la roca de 30 metros, que es donde vamos a hacer el climbing y el rappeling. Y esto hasta que empieza, ustedes síganos acompañando a esta gran aventura. Recuerden que juntos podemos hacer patria recorriendo Nicaragua con Gravato Aventura. Seguimos con mucho más. El rock climbing es parte de los servicios que ofrece Hotel Cabañas Gabriela en el Cañón de Somoto, cuyo personal está calificado con los equipos necesarios para ofrecer esta nueva opción de entretenimiento cargada de adrenalina. 30, 35 metros los que nos esperan. Así que vamos a escalar en esta grandísima roca y luego vamos a descender con el rappel. Así que pues solamente necesito mucho ánimo, mucho espíritu aventurero. Y ustedes también pueden tenerlo. Así que, así que, acompáñenme. Un nuevo desarrollo. Desafío superado. No cabe duda que el Cañón de Somoto es el lugar perfecto para salir de la rutina. Bien, entonces ya no está de más invitarles a toda esa gente para que ellos también, al igual que nosotros, vengan y disfruten al máximo de estas diferentes aventuras. Sí, tienen que venir al Cañón de Somoto porque les tenemos otra nueva aventura que te pone a prueba tu condición física. Gracias. 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 Gracias.